Vamos a continuar que la gente sigue bailando en este programa La presencia del escuadrón y su equipo armado El canet, el canet Bailamos Cuando quieras chiquito Vamos a sacar, vamos a sacar a bailar A la mujer más guapa del baile Póngala a bailar en el centro de la pizza Bailamos Cuando quieras chiquito Vamos a bailar hoy Ajá El canet, el canet Esta noche la mando mandando sus saludos Llegó el conejo Vázquez Toda la familia Vázquez 5 de mayo Buenas noches En la arena presente Oye que sabor Una cuña Que se baila brincando y jalando Brincando y jalando Dice Canet Este cachito para la familia Vázquez Bienvenidos Más para toda la banda de Whisky Luca Siempre con el canet El hechicero del sabor Canet Ajá Toda la gente de Whisky Luca Valdivia y Revolución Y compadre Gerardo Vámonos Ajá Baila una cumbia sabrosa Esta noche te acostumbramos Para que la goce chiquito muy bien hoy Y ahora los acordeones Buenas noches señores de arena Estamos para Isla Pineda Saludotes Bienvenidos Échenle sabor La cumbia de los chupetones Esta noche nace un éxito La cumbia de la Norco Escúchenla Y mañana pídanla Vamos bailar Ven y baila con el padre de la cumbia Con ti Ven y baila con el padre de la cumbia Como dices Venga Agarre la fuerte porque se le va De la fiesta Buenas noches señores hoy Vengan todas a gozar Del fantasma Bienvenidos a la fiesta de Marí El escuadrón y su equipo armado Aunque usted no lo crea Y después ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ven y baila! Toda la gente de Arizona Buenas noches Salud para la gente de San Juan Tuzco Siempre con el sonido Canel Para Rosalino Flores Hoy siempre con su sello ¡Ven y bailar! Que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar ¡Échale sabor! Vengan todos a gozar ¡Vamos a bailar! ¡Ajoa! ¡Baila, baila! Estamos en Excalibur, Valencia Y el hechicero del sabor ¡Vámonos! ¡Es la cumbia! ¡Es una cumbia sabrosa! ¡Oye! ¡Llegó Gerardo Alani! Buenas noches La gente del Cariniana Esta noche en vivo Desde las arenas El Escuadrón Escuadrón victorioso Esta noche con quien? Ven y bailar con el padre De la... Esta noche con quien? Escuadrón victorioso ¡Vámonos! ¡Visa llena! Esta noche el disco es tumbao Allá nos vemos en Chicago, Illinois Próximamente Vengan todas a gozar Que el fantasma va a sonar ¡Se va! Y de vuelta Para todo el mundo Esta es la cumbia ¡Eh! Gonzalo Esta noche llegó mi compadre Lupillo Rivera Ya nos acompaña la gente de Opa Nidalgo ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Eh! Buenas noches, Odis ¡Una cumbia de Puebla! Oye, nena Ven y baila con el padre Hoy no vino Normita Oye, nena Ven y baila con el padre La señora de las flores ¡Vámonos! Apenas viene como chingazo Vamos a bailar Que la fiesta va a empezar Ya viene el sonido de Calibur hoy Vamos a gozar Que el fantasma va a sonar ¡Bienvenidos a la gallomanía, señores! Esta noche La gente del Moral presente Mi compadre El Perrote En sus grabaciones Nazarenas ¡Échale sabor! ¿Se va? ¡Se va! Bueno pues señores La grabación que nos dijo Nada más La cumbia de los chupetones Continuamos hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!